El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de las apariciones de Fátima. En esta cuarta charla hablamos otra vez de la vida de esta niña llamada Jacinta, que vivió a la Virgen. Y viene después de las apariciones y llegó la llamada peste española, que hizo entre 50 y 100 millones de muertos en el mundo. Y Francisco va a morir primero y después su hermanita Jacinta, que ofrecía sus penas, dolores, todo en sacrificio para la conversión de los pecadores. Continuamos la vida, la explicación de la vida de esta niña santa. Tengo en mi mano el libro La Virgen de Fátima, del Padre C.Bartas, con TH Bartas, séptima edición, editorial Realp, Realp, colección Patmos, página 298. Y finalmente va a llevar esta niña al hospital. Durante el verano de 1919, no se advirtió ninguna mejoría en el estado de la enfermita Jacinta. El médico consideró que era mejor hospitalizarla. Cuando se lo dijeron a Jacinta, esta pensó que era la separación final de los suyos. Sobre todo, lo sintió por Lucía, su prima, y confidente. Mientras su amiga va a verla, cree que sufre menos. De ahora en adelante será necesario que sufra sola, su corazón sensible apenas si soporta esta idea. Cuando la señora, la Virgen de la Coadiría, es decir, de Fátima, fue a visitar a Francisco en su lecho de sufrimiento, Jacinta no se olvidó de Lucía. Le he preguntado, le dijo, si tú vendrás conmigo. Ella me ha dicho que no. Esto es lo que más me cuesta. Me ha dicho que mi madre me llevará al hospital y que eventualmente después me quedaré sola. Se quedó pensativo algún tiempo y adiós después. Si tú no vinieras conmigo, lo que más me cuesta es irme sin ti. Creo que el hospital es una casa sombría en la que no se ve nada. Yo voy a ir allí a sufrir sola, pero ¿qué importa? Sufriré por Dios, por los pecadores y por el Santo Padre, el Papa. Qué niña, qué heroica, qué abnegada. Sufriré por Dios, por los pecadores y por el Santo Padre. Jacinta fue admitida al hospital de San Agustín, en Vila Nova de Urem, mediante el pago de una módica pensión por sus padres. Y ahí permaneció durante los meses de julio-agosto de 1919. Su madre, cuando la visitó por primera vez, le preguntó si deseaba algo. Me agradaría ver a Lucía, mi prima. No sin grandes molestias, Olimpia llevó consigo a Lucía a Vila Nova tan pronto como pudo volver a visitar a su hija. Jacinta abrazó durante mucho tiempo a su prima y pidió a su madre que las dejaras juntas mientras ella iba a hacer sus cosas en la ciudad. Cuando se despidió de Jacinta, Olimpia le volvió a preguntar ¿Qué es lo que ahora deseas, hija mía? Vuelvo a traer contigo a Lucía la próxima vez que vengas. Pero Jacinta, para Jacinta, Lucía es la confidente de los grandes secretos. Es el alma de la tierra que más le recuerda a la señora que vino del cielo a visitarla. Una vez más, Olimpia obedeció a su Benjamina. Lucía, que acabó de perder a su padre, encontró a su prima llena de valor, sufriendo con dicha por amor a Dios, a la San Virgen, por los pecadores y por el Santo Padre. No sabe hablar de otra cosa. Este es su pensamiento dominante, su obsesión divina. A pesar de todo, no se produce modificación ninguna. El estado de la enferma se la llevan de nuevo al ajustrel. En su costado izquierdo se ha abierto una fístula, la llaga, de la que emana sin desear pus abundamente. No le deja un instante en descanso. La cura diaria es simplemente dolorosa. Pero Jacinta no se queja. Y en medio de las más fuertes crisis, sonríe. En este estado, lo que más le cuesta es no poder huir de las visitas de los curiosos que siguen yendo a preguntarle cosas. Pues incluso a pesar de estar enferma, siguen importándola los visitantes. Un día, azorada por las preguntas que le han planteado, se equivoca sobre un detalle. Cuando Lucía se la hace observar, Jacinta llora. Como hizo después de contar a su madre la primera visión, se echa a los pies de Lucía y le pide perdón. El pus sale ya de su costado con tal cantidad que, inclinándose un poco, se vierte sobre un tazón. Podemos imaginar sus sufrimientos, pero ella los oculta celosamente, ofrece todo por la conversión de los pecadores. ¿Cree que sus sufrimientos tendrán más mérito para la conversión de los pecadores? Sí, solo Dios los conoce. Tenía espíritu de penitencia, espíritu de sacrificio. No digo a nadie que la llaga me duele, ni siquiera a mi madre. Le causaría mucho pesar. Lucía solo tiene consentimiento para hablar de tales dolores con Dios, con la Virgen, pero con tal de que les comunique el agradecimiento de la pequeña mártir. Señor, gracias te doy de haberme esquerido para ser instrumento tuyo para la conversión de los pecadores. Cuando Lucía, al irse a la escuela por la mañana, va a saludarla, la enferma le hace sus encargos. Ve a la iglesia y decirle a Jesús oculto, sacramentado, que le deseo mucho y que lo amo mucho. O di a Jesús que le envío muchos recuerdos y saludos. La enferma obligada a la inmovilidad e incluso a la inacción puede, pese a todo, ser apóstol y hacer el bien ofreciendo sus sufrimientos por aquellas almas que ella prefiere. Esta es la manera de Santa Teresa de Lisio que caminaba por los misioneros cuando el caminar le hacía sufrir ovulmente. Jacinta, al ofrecerse por los pecadores, ejercitaba este apóstolado indirecto. Pero como no estaba encerrada en un claustro, como la Santa Carmelita, Teresita, ejercía al mismo tiempo una acción directa sobre las almas, llevando a Dios el corazón de aquellos que iban a verla. Los cruyosos, los devotos que iban a visitar la cova después de haber hablado con Lucía, querían ver también a Jacinta en su habitación de enferma. Ante estos extraños, ésta solía adoptar una actitud muy seria que no estaba de acuerdo con su edad. Guardaba silencio sobre sí, sobre todo si Lucía no estaba allí. Los visitantes permanecían junto a su cama largo tiempo, felices por encontrarse tan cerca de ella, de aquella que había visto, oído, la reina del cielo. Jacinta, cuando le interrogaba, respondía con mucha simplicidad, con pocas palabras, por temor a hablar demasiado, evitando mostrar siempre desagrado o a la menor impaciencia. Pero cuando se quedaba sola con Lucía, le confiaba. Me duele la cabeza de escuchar a toda esta gente. Ahora ya no puedo ni huir ni ocultarme. Y de esta manera puedo ofrecer estos sacrificios a nuestro Señor. Como deseaba poder conservar su silencio. Como deseaba que no fueran a hacerle preguntas. Pero es necesario dar a conocer el mensaje de nuestra Señora. Como me gustaría poder ir a ocultarme. Al menos cuando tú vayas a Coba, diría, no te olvides de pedir por mí. En su habitación, los visitantes respiraban un santo ambiente, experimentaban una sensación física sobrenatural. Ante esta paciencia, siempre igual, si eran de admiración, pues adivinan enormes sufrimientos, y jamás se le oye proferir la menor queja ni exigencia. La misma impresión bien hechora sienten, experimentan las gentes de la vecindad que acuden a verla. Cuando Jacinta dejó de salir de su habitación, las mujeres del caserío decían, me voy a trabajar a casa de Jacinta. No sé lo que tiene, pero sé es dichosa cuando se está junto a ella. Llamaban a sus hijos pequeños para que se divirtieran, jugaran con la enferma. Las madres se sentaban cerca del lecho a coser o hacer punto. No hablaban casi con Jacinta para no fatigarla, pero sí la hacían entre sí. Sucedía que se expresaban de modo inconveniente para, con la caridad o cualquier otra virtud, Jacinta se permitía responderlas. No hablen así, señoras, ofendan a nuestro señor. Jacinta tenía más libertad con los niños del caserío que iban a verla. Admitía su habitación a las niñas y también a los niños, siempre que fueron menores que ella. A veces cuando Lucía llegaba a casa de Jacinta, encontraba en el umbral de la puerta un grupo de niños que esperaban su llegada para ser introducidos en la habitación de la enferma. Lucía les decía que Jacinta no quería verlos porque eran demasiado disipados y ellos prometían ser mejores. Jacinta, ¿quieres que entran los niños a hacerte compañía? Sí, solo los pequeños decía. Y todos decían, yo, yo. Jacinta les decía todo aquello que podía decir de los deseos de nuestra señora, acosejándoles sobre todo que no ofendieran a Dios para no ir al infierno. Dios les enseñaba canciones religiosas a los más pequeños, el signo de la cruz. Les enseñaba el Padre Nuestro, la Ave María. Y en la pequeña Jacinta se hace catequista. Y grande caridad enseñar a los niños el camino del cielo. Es grandísima caridad enseñar a los niños el amor de Dios, el temor del infierno. A enseñarles la oración. Así que los hermanos, en lugar de poner a sus niños delante de la tele que miran caricaturas de monstruos y de otras cosas, de pecado y de maldad, enseñaros la oración, enseñaros la vida de los santos, enseñaros el Padre Nuestro, la Ave María. Enseñar el camino del cielo a un niño es un grandísimo acto de caridad. Entonces, Jacinta jugaba con ellos, sentada en su cama o en el suelo, en medio de la habitación, si estaba levantada. Jugaban con pequeñas manzanas, castañas, higos secos, etc. que proporcionaba a mamá Olimpia, dichosa de llevar a otros niños a jugar con su pequeña y querida enferma. Nadie se iba sin haber rezado el rosario. Entonces, van a verla y rezan junto el rosario. La Virgen había dicho de leszar rosario cada día. Algunos pasaban ahí mañanas y tardes enteras y todos parecían felices de encontrarse al lado de Jacinta. Los tímidos, no atreviéndose a volver, iban en busca de Lucía y le pedían que les llevara a casa de Jacinta. Otras veces esperaban ante la puerta de la casa hasta que Tía Olimpia o Jacinta les invitaban a entrar. Grandes y pequeños, todos parecían sentir junto a Jacinta algo sobrenatural, algo divino. Después de una visita de este tipo, todavía en la vida de Francisco un sacerdote, dijo a Lucía, lo que más me impresiona en Fátima es la inocencia y la sinceridad de Jacinta y de Francisco. Otro sacerdote, que le acompañaba, añadió, siento un no sé qué junto a estos pequeños. Es como algo sobrenatural. Hace bien a mi alma hablar con ellos. Ese, eran ya santos. Tomaron muy en serio el mensaje de Nuestra Señora. Recen, hagan penitencia, sacrifiquense, no fean a Dios. Y con este pequeño mensaje, llegaron a la cumbre de la santidad. La modesta casa de Manuel Pedro volvió a recibir una vez más la visita del reino del cielo, la casa de Jacinta. Volvió a dar ánimos a su hija pedileita, o más bien, a pedirle nuevos sacrificios. Jacinta contó a Lucía las palabras de la visión. Me ha anunciado que iré a Lisboa, a otro hospital. No te volveré a ver, como tampoco a mis padres. Después de haber sufrido mucho, moriré sola. Me ha dicho también que no debo asustarme, que me vendrá a buscar para llevarme al cielo. Dichosa niña. Llorando, Jacinta, abraza a Lucía. Ya no te volveré a ver. Tú no vendrás a verme. Ora mucho por mí, pues yo moriré sola. No te entristezcas, porque no puede acompañarte. No será por mucho tiempo. Pasarás el tiempo pensando en nuestro Señor, en la Santa Virgen. Les dirás con frecuencia las oraciones jaculatorias que tanto te gustan. Sí, sí. No me cansaré de repetirlas hasta la muerte. Después en el cielo las cantaré. Pero la idea de morir sola no la abandonaba. Lucía le daba ánimos. Un día encontró a Jacinta cuando iba a besar una imagen de la Virgen diciendo, mi buena madre del cielo, entonces, ¿debo morir solita? ¿Qué puede importarte morir sola si vendrá a buscarte la Virgen? Es verdad, eso no tiene mucha importancia, pero hay momentos en los que me olvido que vendrá a buscarme. Solo pienso en que moriré sin estos, sin que tú estés junto conmigo. Lucía le respondía, no has de esperar mucho tiempo para estar en el cielo. En cambio yo, pobrecita mía, no te lamentes. Cuando esté allí, pediré mucho por ti, mucho, nuestra señora la quiere mucho. Un oculista renombrado de la capital, doctor Eurique Lisboa, que fue en Pernación a Fátima hacía media 2 de enero, quiso ver a los niños. Al encontrar a Jacinta en este estado deplorable, le aseguró que podía ser curada por medio de una operación si la llevaba a Lisboa. aunque no tuviese muchas esperanzas y Jacinta asegurara la inutilidad de todos aquellos cuidados, los padres acabaron por ceder a las caritativas instancias del médico, apoyadas por las del canónico del sacerdote. un varón de Alvazeire también insistió y pidió participar en los gastos. Jacinta, viendo que todo aquello era el cumplimiento de las predicciones de la Santa Virgen, no opuso nada al proyecto, pero antes de abandonar, su pueblo rogó a su madre que la compañera acoba de Iría. Olimpia pidió prestado un borriquillo y llevó ahí a Jacinta. Esta quiso hacer el último trecho a pie rezando el rosario. Un día una familia de la capital a la que pidieron que recibiera a la pequeña enferma aceptó albergarla durante la duración del tratamiento. Llegó el día tan temido de la separación. La pobre Jacinta abrazaba sin fin a todo suyo, sobre todo a su querida Lucía. No te volveré a ver ni a mi madre, ni a mi padre, ni a mis hermanos, a nadie más y después moriré absolutamente sola. No pienses más en esto. Déjame que piense en ello. Cuanto más pienso, más sufro y más ofrezco a nuestro Señor. ¿Qué me importa después de todo? Nuestra Señora vendrá a buscarme para ir al cielo. Lucía le preguntó, ¿Qué harás en el cielo? Amaré mucho a Jesús y a la Virgen Inmaculada. Pediré por ti, por los pecadores, por el Santo Padre, por mis padres, por mis hermanos, por mis hermanas y por todas las personas que me han pedido ruegue por ellas. Después habló con entusiasmo nuestro Señor y nuestra Señora. Me gusta tanto sufrir por su amor. Están contentos de que sufra por los pecadores porque así colaboro con Jesús a salvar estas pobres almas. Jesús también dio su vida por los pecadores. El momento de la suprema separación hizo sus últimas recomendaciones a su confidente. Durante un largo abrazo con el corazón desgarado Jacinta dijo a Lucía No nos volveremos a ver aquí. Reza mucho por mí hasta que vaya al cielo. Cuando esté ahí yo rezaré mucho por ti. No digas nunca el secreto a nadie ni aunque aunque te mate. Ama mucho a Jesús y al corazón de María y haz muchos sacrificios por los pecadores. Últimas palabras que dice a su prima. ¿Qué dura era para su pequeño corazón esta perspectiva de estar separada de aquellos a los que amaba? Aislada en un hospital en el momento del último suspiro privada de la compañía de su madre de sus hermanos de su prima ¿Qué tormento podría ofrecer a Dios sufrimiento más cruel? Jesús creo que quieres convertir a muchos pecadores este sufrimiento es tan grande te lo ofrezco el camino se hizo sobre una carreta de bueyes hasta la estación de Chao en donde tomaron el tren para Santarém y Lisboa Antonio el hermano mayor y la madre la acompañaron hasta la capital en donde Olimpia se quedó durante ocho días acompañada a su hija cuando la familia advertida para recoger a Jacinta en Lisboa vio el estado de la pequeña enferma se negó a recibirla Olimpia quien la había acompañado solicitó una plaza en Orfelinato de Nuestra Señora de los Milagros dirigido dirigido por Sor Purificación Godino la cual precisamente estaba llena de deseos de conocer a los videntes de Fátima acogió con gran alegría a la pequeña enferma tan pronto como hubo entrado una señora se presentó queriéndola ver le pidió una oración le dejó 50 escudos que la niña se apreció a entregar a la directora la pensión estaba pagada por adelantado Dios está con ella la ayuda Jacinta sintió una gran alegría al saber que viviría bajo el mismo techo que Jesús oculto Jesús acramentado y que podría recibirlo con frecuencia solo echaría de menos a Lucía Sor Godino tenía acogidas a unas 20 huérfanas todas gratuitamente o casi las huérfanas la llamaban madrina Jacinta la llamó de la misma manera y la hospitalaria casa casa de esa señora de Fátima la niña apenas si pasó ahí 15 días pero dejó un profundo recuerdo gracias a su amabilidad a su paciencia a su modestia y gracias también a la manera emotiva con que mostraba su agradecimiento hacia su bienhechora las virtudes de la nueva pensionista tuvieron una influencia saludable sobre sus compañeras por otra parte Jacinta no dudaba en darles consejos haciéndoles prometer que serían obedientes valerosas leales para ir al cielo ahí también se hace catequista de estas niñas huérfanas en interrogatorio oficial su madrina ha declarado no jugaba comía poco no se quejaba jamás de su salud tres sábados días de rosario no podía soportar la mentira y reprendía abiertamente a aquellos que desfiguraban la verdad delante de ella le gustaba ir a la capilla se veía que si veía alguien que alguien hablaba le invitaba a guardar silencio y a veces recibió contestaciones desagradables la soportaba con paciencia por amor de nuestro señor en la casa había una habitación que comunicaba con el coro de la capilla Jacinta iba ahí porque podía ver el tabernáculo sin que nadie observara su oración su actitud de recogimiento de fervor sobre todos sus ojos amorosamente fijos en el tabernáculo impresionaban veía Jesús sacramentado finalmente esta niña va a pasar sus últimos días subiendo en fe esperanza caridad y sacrificándose en la charla siguiente hablaremos de sus últimos días y de su muerte Amén Amén